Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo noticias sobre el agente Jones Un poquito de historial de Fortnite que no viene nunca mal Y siempre me gusta traerla, sobre todo los sábados o los domingos En este caso chicos, el otro día subimos noticias sobre el agente Jones Por el propio Donald Mustard que subió una imagen de un diseño de un concepto art Que había dibujado él, del agente Jones Ahora os lo enseñaré y ahora le hablamos un poquito sobre todo esto Pero antes que nada gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscríbelos al canal Y también chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los codos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyáis también muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre Bueno gente, en primer lugar tenéis por aquí puesta la skin de la gente Jones Vakensi, ¿no? Vakensi, la skin esta que salió justamente en la temporada anterior La temporada número 7 Que es una skin que en principio todos pensamos Y yo creo que es lo más correcto Es que cuando pasó la temporada 6 Que ya sabéis que la temporada 6 Fue la que sucedió con el tema de que se rebeló contra la orden Se rebeló contra la orden el agente Jones Y trajo básicamente a la fundación Aforne para arreglar el punto cero Pues básicamente cuando sucedió todo esto El agente Jones estaba perseguido por la orden imaginada por la hoy, ¿vale? Estaba perseguido por ello, estaba perseguido por la doctora Sloan Por lo tanto se tuvo que camuflar en algo Y se camufló en esta skin de Vaka Que bueno, pues básicamente pasa desaparecido en parte, ¿vale? De hecho si vais a ver la mochila chicos Si vais a ver la mochila de esta skin Que creo que esto no sé si lo subí en su día un vídeo sobre esto, ¿no? Pero bueno, si veis la mochila Se aprecia justamente aquí Que se busca al agente Jones, ¿vale? Que se busca Está en busca y captura básicamente O sea, el agente Jones está en busca y captura Y ya no se supo prácticamente nada de él Sabemos que la fundación ha vuelto al mapa de Fortnite Tras el cómic de la fundación De Batman Fundación, ¿vale? Ha vuelto a Fortnite Ha vuelto al mapa Y está buscando al agente Jones, ¿vale? Eso es lo único que sabemos No sabemos si estos historias se encontrarán en un futuro cómic O lo veremos durante este evento Por eso estoy haciendo este vídeo ahora Pero el agente Jones parece ser que se encuentra Ya encarcelado por la doctora Sloan, ¿vale? Puesto que Donald Mustard subió una imagen A Twitter de, bueno, pues básicamente El agente Jones Con ropa de cárcel Y esposado Así que chicos Probablemente la fundación Tenga que rescatar a lo mejor a la agente Jones De manos de la doctora Sloan O quién sabe En principio está por ahí Quizás esto simplemente sea una skin Futura que salga de la cárcel o algo Quién sabe, chicos Pero sí que se sabe, chicos Que el agente Jones está desaparecido No se sabe en su paradero Y es muy probable que la doctora Sloan Pues de la temporada 7 Lo terminase capturando Y encarcelándolo Básicamente por ayudar a la fundación A ayudar a los 7 A llegar al bucle A llegar al mapa de Fortnite Así que chicos Si no sabéis esto Pues es un dato curioso Que os viene bien saberlo Para el futuro del juego Para la futura historia de Fortnite Para ver lo que pasará Dentro de una semana El evento Que yo creo que veremos A la fundación Veremos a la agente Jones Vamos a ver muchas cosas En este evento Deberíamos concluir Bastante bien el capítulo 2 No lo sabemos Pero deberemos ver A la fundación Deberíamos ver a la agente Jones Deberíamos ver A ver a la doctora Sloan Y deberíamos ver A la reina del cubo Obviamente liándola Esos serían los 4 personajes Yo creo que principales Para este evento Y que no podrían faltar Para cerrar el capítulo 2 Así que nada más chicos Simplemente ahora informaros Sobre esto Si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Suscribidlo a que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código sin sangre Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós